... Lucía Díaz, te enganchamos, por fin. Integrante soberano de Quilmes Soberanas, en el 35 Encuentro Plurinacional de Mujeres Lesbianas, Trans, Travestis, Intersexuales, Bisexuales y No Binarias, en San Luis. ¿Cómo estás? ¿Como 150.000 mujeres o personas? 150.000, es una locura, sí. Es una locura la presencia que hay de las mujeres y de las diversidades. Perdón, estoy en la calle. Todo bien, todo bien. Estamos militando, básicamente, venimos con una militancia como muy activa en el encuentro y estamos a las corridas un poco todo el tiempo. Así que el olvido que vayan escuchando. Hoy estoy excedido de hablar de San Luis, pero sin ninguna duda, si hay un lugar donde puedan albergar 150.000 mujeres, de una manera razonable y ordenada, es en San Luis. Sí, definitivamente. Realmente apenas llegamos con las compañeras de Soberanes, notamos claramente la predisposición de la provincia de recibirnos de manera amena. Hay muy poca presencia policial. Primero, es uno de los primeros encuentros en los cuales, por lo menos nosotras podemos localizar esto. Hemos participado de varios y la verdad es que no haya presencia policial que esté intentando reprimir a diferenciación de lo que está sucediendo a nivel nacional. Bueno, es importante para nosotros, es importante que se pueda, que la provincia te abrace, ¿no? Cuando llegas y se nota, se nota dentro del despliegue la colaboración del gobierno, por lo menos para que funcione. Hay baños sanitarios, hay postas, hay espacios de salud, de seguridad, las calles están limpias, cuidadas. Realmente una muy buena recepción de la provincia. ¿Qué es lo que buscan en este encuentro, Lucía? Mirá, desde Soberanes, por lo menos nosotras vinimos con las compañeras para plantear, bueno, la deuda que se tiene con nosotras, ¿no? Nosotros entendemos que no hay símbolo más profundo de patriarcado y desigualdad, que es haber tomado deuda con el FMI, la deuda extrema que acumula nuestro país y los gobiernos peruanistas que nosotras colocamos en este gobierno, hoy están tomando represalias de derecha, básicamente, están tomando acciones de derecha y nosotras no podemos abrazar. Primeramente defendemos, abrazamos a Cristina y entendemos que la atacaron por ser mujer, pero también por ser una mujer poderosa, una mujer que ejerció el poder, que lo ejerce, y que, bueno, el patriarcado tiembla cuando las mujeres tomamos el poder con ímpetu. Y la derecha nos está mandando un mensaje. Nosotras entendimos perfectamente el mensaje y lo venimos vinculando en que le atillan a Cristina, reprimen a las compañeras mapuches, hace dos días, a dos días de elección, plurinacional, de mujeres, traveses, trans, digo, no es menor, es como que se les permitió el avance y avanzaron. Hay muchas compañeras que pertenecen al frente de todos y poder, nosotros venimos dando la discusión en las comisiones, de poder dejar de, por lo menos empezar a levantar la voz y empezar a disputar dentro de los espacios orgánicos también la política, ¿no? Más allá del compañero y la compañera que está en el cargo de responsabilidad que ocupa en el gobierno, bueno, poder cuestionar las políticas públicas que se están llevando a cabo, porque eso es lo más grave, digo, si tenemos compañeros que militamos que están en el gobierno hoy y que están tomando decisiones y están ejerciendo una política de derecha, entonces nosotras entendemos que ese no es nuestro lugar. Hay mujeres radicales, mujeres, cambiemos, o no? No hay, por lo menos en las comisiones en las que nosotras pudimos participar, no hay presencia de las mujeres pertenecientes a espacios de derecha en el encuentro. En el IBE también hemos radicado esa, había presencia de compañeras del socialismo, de, bueno, frente de todos, de la izquierda, digo, hay que entender el contexto que lamentablemente hoy nosotras dentro del encuentro, estamos haciendo dos encuentros, y nos hace un encuentro ahora, y en noviembre San Luis vuelve a recibir solo a las mujeres. Y eso es porque se dividió nuestro encuentro, ¿no? Y lo estamos problematizando, lo estamos poniendo sobre la mesa y cuestionando un poco qué es lo que sucede también, porque mientras nos vayamos fragmentando en las ideas, ya sabemos lo que pasa cuando nos fragmentamos en las ideas, digo, no podemos dar discusiones, y nosotras somos las primeras que sufrimos las desigualdades que se van generando a nivel político. Ricardo Plazaola te quiere hacer una pregunta. Sí, más que nada transmitirte una especie de molestia que siento. Cuando vi a muchas chicas muy conocidas, mujeres, algunas grandes, otras no tanto, cortándose un mechón del cabello, digamos, en adhesión a lo que ocurrió en Irán, que al aparecer mataron a una chica porque tenían mal puesto el velo. No sé si es verdad o mentira, pero bueno, démoslo por verdad. No, vi a las chicas que se cortaban el pelo acá, pero sentí la necesidad de pensar por qué no se cortan el pelo por las mapuches, por ejemplo, que son perseguidas, y que son pobres, y que son ignoradas, o incluso por las presas políticas que todavía tenemos, como Milagro Sala. Esa es una molestia que tenía, a ver si vos me podés ayudar. Sí, digo, el movimiento feminista es un movimiento que es transversal y abraza a todas las naciones. Ahora, cuando nosotras venimos a discutir un poco la soberanía de nuestro pueblo, digo, también tiene que ver con eso, con, bueno, qué pasa que a la hora de las discusiones podemos levantar o visibilizar de manera más clara quizás las violencias que están sufriendo otras mujeres en otros lugares, si no podemos ver o acompañar las violencias que sufren nuestras propias compañeras, ¿no?, nuestros propios orígenes de alguna manera. Digo, y eso es un poco lo que estamos problematizando. Ayer en las comisiones planteábamos la necesidad de sacarse, trajiste el velo, sacarse el velo un poco de la cara y dejar de sostener también ejercicios de poder patriarcal dentro de nuestras propias organizaciones, atadas a las políticas que se llevan. Digo, si nosotros creemos en la justicia social, si tenemos el gobierno nuestro más a reprimir a las compañeras mapuches, no solo eso, las traslada a Buenos Aires, las vapulean, las hacen parir en condiciones indignas indignas y no podemos salir a decir nada porque queremos mantener la correlación de fuerza o el cuidado de algunas sillas, me parece preocupante. Digo, el problema es más profundo, digo, nadie puede estar en contra de que mujeres se corten el pelo en solidaridad de la violencia que sufrimos las mujeres en todo el mundo. Ahora, el problema, lo que sí podemos discutir, nosotros estamos discutiendo de primera mano, es qué pasa con la política dentro de nuestras propias organizaciones cuando nuestras organizaciones, a la hora de tomar el poder, básicamente le están dando la espalda al pueblo argentino y básicamente al voto de confianza que se le dio. Igualmente, Fernando Fernández viene violando el voto que nosotras le pusimos, digo, y nosotras salimos a militar y lo estamos padeciendo. Lucía, coincido, no, coincido con lo que decís. Lucía, te agradecemos muchísimo, sabemos que estás ahí en medio de la calle, que estás en las reuniones, ya te estuvimos hinchando antes cuando tenías que subir al micro, así que te agradecemos enormemente esta comunicación. Que tengas mucho éxito en lo que están buscando y que la pasen bien. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Nos vemos. Muchísimas gracias. Lucía Díaz, integrante de Soberanos, de Quilmes, en el Encuentro Plurinacional de Mujeres y de Más Percepciones en San Luis. La Mañana del Domingo con Martín García. Al amigo, todo. Al enemigo, ni justicia. Porque en esto no se puede tener dualidad.